bueno como saben el día de ayer cristina patricia estuvieron cantando y eso lo molestó bastante a lana incluso lana les es para que se callen bueno esto lo molestó bastante a patricia así que fue a cerrarle la puerta del cuarto agua dijo que ella no entendía así que le cerró posteriormente menciona cristina escucharon y menciona a patricia que si se han intentado callar a nosotras pero de una actitud muy prepotente en el caso de cristina posteriormente vamos a hablar en el cuarto agua mencionando que es todo el tiempo se le están pasando haciendo ruido y que a ella le duele bastante la cabeza y no puede descansar también menciona que cuando a ella la callaban ella no se ponía en un plan pesado como patricia posteriormente vemos que patricia les empieza a contar algo que es a paulo acerca de que alana las cayó bueno realmente vemos que patricia no es una persona que se queda callada vemos que realmente es como maripilli que explota rápidamente pero también es burlona como cristina ya estamos viendo la personalidad verdadera de patricia la cual es de una mujer que no se deja una persona burlona una persona que explota fácilmente y una persona que está dispuesta a pelearse con cualquier persona que se la ponga enfrente realmente no esperábamos que alana tuviera este pequeño enfrentamiento con patricia pero ya sabíamos que patricia iba a entrar para pelearse realmente con los famosos ella quiere ganarse su lugar dentro de la casa posteriormente en galán mencionan que les agrada ver alana empoderada pero la verdad es que son muy inocentes y todos empiezan a reír también se empiezan a burlar acerca de las nominaciones que antes se nominaba pues por estrategia y ahora es por admiración y cariño haciendo referencia a ariadna recuerden que ariadna si nomino y nomino a y mencionaba que la nominó por admiración y esto fue tema de conversación en la gala y todos empiezan a reír porque mencionan que ahora se dan tres puntos porque se aman bueno no olviden suscribirse a gasoladero que estemos subiendo contenido de la casa de los famosos